Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un sinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así, con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces, cuando llegan a ser clase media, se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Es un asunto de estrategia política. Gracias por ver el video.